Espinosa Paz le compone una canción a una fan en pleno concierto. Así es como lo escuchaste, Espinosa Paz lo volvió a hacer. Igualito con la fan de la Feria de San Luis Potosí, Espinosa Paz le compuso una canción a una de sus seguidoras en el momento. ¿Quieren saber el chismecito? Bueno, Espinosa Paz se presentó en la Arena Ciudad de México el pasado sábado 26 de agosto y ofreció un concierto inolvidable para sus fanáticos con los que el compositor no paró de interactuar. Tanto así que hubo una afortunada que se llevó una canción personalizada por el cantante. Josie Marcial fue la suertuda que tuvo la oportunidad de subir al escenario junto a Espinosa Paz y llevarse de regalo una canción compuesta por él. Todo esto gracias a un curioso cartel que la fanática portaba donde dejaba claro que había hecho un gran sacrificio para venir a ver a su cantante favorito, pues nos visitaba desde Sacramento, California. La joven confesó que pasó un tiempo considerable intentando captar la mirada de Espinosa, pero no tuvo éxito, pero el universo conspiró a su favor porque finalmente dos personas la apoyaron a gritar hasta que el compositor puso su mirada en ella y su cartel. Fue así como él leyó su icónico cartel y solicitó que se acercaran a él. Aunque la fanática reveló que los nervios la llevaron a bloquear el suceso de su memoria, todos fuimos testigos del emotivo momento, pues el compositor le plantó un beso, además de que en segundos creó una canción solo para ella. Suertudota, ¿verdad? Sus fanáticas ya están acostumbradas a este tipo de actos, pero pocas son las que tienen la suerte de vivirlo. ¿O qué opinas tú? Luego del impactante evento, la joven aclaró los motivos por los cuales decidió venir a ver a Espinosa Paz hasta la Ciudad de México. Aseguró que el cantante hace dos años no visitaba Sacramento y que la única fecha cercana para poder verlo era el 26 de agosto, así que se decidió a realizar la misión, pero no le salió nada barato. Resulta que gastó alrededor de 2 mil dólares para poder ver a Espinosa Paz y vaya que valió la pena el gasto. También confesó que se vino de contrabando pues tenía los días contados ya que hoy lunes ya tenía que regresar a trabajar. Llegué el viernes y me regreso temprano mañana porque el lunes hay que trabajar. Me desperté a las 3 de la mañana porque mi avión salía a las 6. Hicimos escala en Los Ángeles y a las 9 salió el vuelo para acá y llegamos a las 2 de la tarde. Me regreso a casa en unas horas. Estaré por allá a las 11 de la noche, pero todo valió la pena. Compártenos en los comentarios qué opinas sobre este romántico momento y déjanos saber si tú también te animarías a gastar esa cantidad de dinero para conocer a tu artista favorito. No olvides visitarnos en nuestro sitio web de La Mejor FM para seguir informándote de más chismecitos.